Hola, buenos días. Soy Marco Aquino, de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Hoy nos acompaña el médico urgenciólogo, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, el doctor Luis Daniel Sánchez Arriola. Bienvenido. Gracias, Marco. Buen día. Agradecemos mucho la oportunidad de poder platicar con usted. Sabemos que hace poco, para ser específicos, el 29 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Infarto Cerebral o Ictus. Sin embargo, considero que es un tema del cual siempre debemos de estar informados y sensibilizados. ¿Y qué mejor que un especialista como usted para que platiquemos al respecto? Para empezar, ¿qué es un infarto cerebral? Gracias, Marco, por la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante. Y lo dices muy bien. Es un tema que necesita sensibilización hacia la población porque, bueno, hoy esta enfermedad que nosotros llamamos infarto cerebral es una enfermedad que es cada vez más común. Tal vez la población no lo ha escuchado mucho como infarto cerebral, pero he escuchado otros términos como embolia, por ejemplo, o derrame, que son más comunes y que también tienen relación con la misma enfermedad. Te platico rápidamente, el infarto cerebral se ocasiona cuando se obstruye el flujo de sangre en el cerebro. El problema es que esto puede pasar súbitamente. Le puede pasar a una persona en la casa, en su lugar de trabajo, en el centro comercial, en cualquier lado, y lamentablemente el infarto cerebral no avisa. Esto puede pasar de repente y empezamos a tener signos y síntomas de un infarto cerebral. Hoy estamos hablando de un grave problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos un repunte de un 10% en los últimos 10 años. Y esto, bueno, tiene que ver con las enfermedades crónicas que todos conocemos. Diabetes, hipertensión, obesidad, problemas con el colesterol y los triglicéridos. Y entonces nos marcan una proyección muy importante para los siguientes 30 años. Más del 60% de la población va a tener riesgo de un infarto cerebral si no hacemos acciones oportunas en este momento, Marco. Como bien lo comentaba, nos puede ocurrir de manera abrupta, pero ¿es posible saber si estamos sufriendo un infarto cerebral? Es la pregunta más importante porque lamentablemente hoy, pues muchos de los pacientes que vemos en las salas de emergencias de nuestros hospitales, lamentablemente están llegando muy tarde. Cuando una persona empieza con estos signos y síntomas, tenemos máximo cuatro horas, cuatro horas y media para que una persona llegue al hospital. Tenemos la capacidad de poder administrar un medicamento que disuelve ese coágulo, ese tapón en la circulación del cerebro. Y al paciente le puede muy bien si llega a tiempo a un hospital. Y lamentablemente, a diferencia de otros tipos de infarto como el corazón, por ejemplo, que duele el pecho cuando hay un infarto cardíaco, pues el cerebro no duele. Y ese es el problema que hoy tenemos. La población reconoce en muy pocos casos los signos y síntomas de un infarto cerebral. Y bueno, para esto te platico, pues que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, junto con otras asociaciones médicas, pues hemos hoy difundido esta famosa estrategia que le llamamos camaleón. El camaleón no es otra cosa más que el juego de la palabra camaleón, un acrónimo para que la gente se acuerde de los signos y síntomas de un infarto cerebral. A significa cara colgada, es decir, como que la boca se nos va de lado, como que la cara está medio chueca. Ma, mano pesada, como que hay disminución de la fuerza para tomar un objeto o para caminar. Le, lengua trabada, como que arrastramos la voz, como que hablamos medio raro. Ión, que es un llamado a la acción. En México el número de emergencias es el 911, que llamar a una ambulancia y llevar a esa persona rápidamente al hospital para poder dar tratamiento. Así que, camaleón, cara colgada, mano pesada, lengua trabada, es una estrategia que usamos para que la gente recuerde estos signos y síntomas y si lo recuerda, al paciente le va mucho. De acuerdo a esto, no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero sí por otras personas. Sí, la verdad es que esto le puede pasar a cualquiera. Puede pasarle a papá, mamá, hermanos, a veces inclusive a uno mismo si tiene factores de riesgo. Aquí lo importante es detectarlos a tiempo, llevar al paciente rápido al hospital. Hoy tenemos en los hospitales del sector salud un código que se llama Código Cerebro, en el IMSS, en el ISTE, en la Secretaría de Salud, que ya tiene algunos años de implementarse y que esto ha favorecido que cuando llega un paciente con infarto cerebral actuemos más rápido. Pero lamentablemente todavía tenemos cifras muy, muy, muy desalentadoras. Tenemos una mortalidad del 40%, es decir, de cada 10 pacientes, 4 fallecen por infarto cerebral. Y quienes quedan con secuelas muy importantes como no poder mover, caminar, estar en una silla de ruedas, pues pueden gastar hasta 900 mil pesos al año. Y por eso sigue siendo una gran enfermedad de gasto de bolsillo de los mexicanos. Entonces, estamos hablando que nuestro estilo de vida puede hacer la diferencia. Es correcto. Digo, en realidad sabemos que la clave fundamental siempre será la prevención. Ir al médico un par de veces al año, checar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos. Si yo tengo familiares con enfermedades como diabetes e hipertensión, yo tengo el riesgo de tenerla y tengo que estar controlado. Ver nuestros niveles de azúcar o glucosa en sangre, checar nuestros niveles de presión. Pero en todo eso, a la larga, disminuye la carga de riesgo para un infarto cerebral. Te platico rápidamente, antes decíamos que la edad era un factor de riesgo, porque el infarto cerebral lo veíamos en pacientes de más años, 60, 65. Pero hoy estamos viendo jóvenes de 40 años con infartos cerebrales en los hospitales. Entonces, esto quiere decir que este estilo de vida y estos factores de riesgo cada vez impactan más en la salud de la población. Ante el escenario que nos plantea, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de episodios a lo largo de nuestra vida? Gracias, Marco. Pues el llamado general sería recordarle a la población los signos y síntomas de esta enfermedad. Cara colgada, mano pesada, lengua trabada. Un llamado a la acción a través de la palabra camaleón. Recordar que tenemos máximo cuatro horas y media para llegar a un hospital. Si alguien presenta estos signos y síntomas, ya sea que vaya al hospital más cercano o llame a una ambulancia para poder trasladar a esa persona. Y que, bueno, pues cambiemos juntos el curso de esta enfermedad, que es un grave problema de salud, solo recordando estas palabras. Y que, bueno, si alguien, por supuesto, tiene estos factores de riesgo que ya mencionamos, pues tratar de cuidarse, tratar de modificar sus cambios, hacer cambios en el estilo de vida y evitar los factores de riesgo para que en los próximos años, pues no se incremente la incidencia por esta enfermedad. Ok, médico. ¿Y cómo podemos ayudar a difundir esta estrategia? Bueno, la estrategia hoy ha sido difundida a través de redes sociales. Tenemos una página web que es www.estrategiacamaleon.com.mx. Nos pueden encontrar también como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, donde podemos hablar más, por supuesto, de este tema. Y ahí nos pueden contactar y quien necesite más información, por supuesto, estamos listos para darse. Muchas gracias, médico. Pues ya saben, público, si tienen alguna duda, pueden acudir a la página que ya mencionó el doctor Sánchez Arriola. Nuevamente reitero la invitación del médico. Sigamos un estilo de vida sana y tengamos chequeos médicos frecuentes. Muchísimas gracias, médico. Fue un placer platicar con usted. Muchas gracias a ti por el apoyo y por la invitación. Gracias. Que tenga un bonito día. Hasta luego. Gracias.